Música Ya lo venía diciendo, ya había creado su mar, traía la negra consigna, que al pericador matar, y eran cuatro de a caballos, y eran cuatro de a caballos, y eran cuatro de a caballos, uno de ellos gritó, alto y arriba las manos, Música Es tu fin predicador, que yo soy work, ruta testigo a la lucha, es lo que allí sucedió, ¡Gracias! 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 en su corazón cada uno de los cuatro hoy ya es un predicador